Los tigres adorando a Dios en una discoteca. Que Dios le bendiga. Yo soy Harrison Cabrera y quiero mostrarle un video donde sé que usted se va a sentir alegre al ver cómo se le dio un espacio a la palabra de Dios en una discoteca. No sé en qué país, no sé el nombre de esa discoteca, pero observe muy bien porque verdaderamente que Dios usa medios a veces misteriosos para nosotros para llegar a las vidas. Observe. Aleluya, verdaderamente miren que a veces decimos, pero ellos están bebiendo, ellos están metiendo buca, ellos están fumando. Mire, ellos pueden estar haciendo lo que estén haciendo. Lo que sí yo les puedo decir es algo. Es que la palabra del Señor nos retornan al vacío. Y lo que ahí se está predicando por medio de esta canción de Daniel Berrío, el rey te mandó a llamar. ¿Usted cree que no le habrá ministrado a alguien que tal vez estaba pensando que a veces hay personas que están en esa discoteca y están llorando por dentro? Usted lo ve sonriendo, pero están tristes, están en amargura. Y cuando escuchan esta palabra de que el rey te mandó a llamar, de que todavía hay esperanza para tu vida, aunque tú tengas la cerveza en la mano, aunque tú tengas la adicción arriba, el Señor te mandó a llamar. Esta palabra le ministra. Yo recuerdo, conocí un pastor en una ocasión que él siempre me decía, Cuando Dios llama a una persona, no importa dónde esté, porque cuando yo estaba en el mundo, a veces yo estaba en los bares, estaba en los colmadones, bebiendo, borracho. Y allá siempre iba alguien y me decía, mira, tú pareces pastor. A veces me veían borracho y me decían, de repente aparecía alguien y me decía, ve acá, pero ¿qué tú haces aquí? Tú pareces que eres pastor. Fíjese que cuando alguien tiene un llamado, no importa dónde se encuentre, Dios lo va a perseguir y le va a hacer saber que él lo está llamando en la discoteca, en el trabajo, en la universidad. No importa dónde tú estés, si Dios te está llamando, él va a aprovechar cualquier medio para decirte que él te ama y que él te está llamando. Déjeme su opinión respecto a este video. ¿Considera usted que Dios le habló a alguien allí en esa discoteca? ¿Considera usted que posiblemente haya alguien que salió impactado y que tal vez Dios está tratando con alguna vida para que en el futuro dé testimonio? Como este pastor que yo le conté y diga, wow, un día pusieron la canción, el rey te mandó a llamar en la discoteca y yo borracho escuché esta palabra. Y hoy en día estoy aquí sirviéndole al Señor. ¡Jaleluya! Me siento gozoso con esto. Quiero invitarte a que te suscriba a este canal, actives la campanita, comentes, así nos vas a ayudar a seguir creciendo. Estuvo contigo tu hermano Harrison Gabrera en tu canal Escogido TV. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.